El Miconia House, situado en Puerto Ayora, ofrece conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Todas las habitaciones disponen de balcón con vistas a la ciudad, armario, ventilador y baño completo. Algunas incluyen aire acondicionado. Se proporcionan toallas y ropa de cama. En la recepción, abierta las 24 horas, se facilita información turística y se organizan servicios de enlace con el aeropuerto por un suplemento. El Miconia House ofrece servicio de limpieza. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.